Before the gods, there was nothing but chaos. We've invaded hell. So what's the mission? Romans are devils, we must send them home. Ir en busca de la victoria en donde Julio César fracasó no es tarea sencilla, pero tampoco es motivo para no intentarlo. En mayo, Fox Premium nos trae una nueva serie de época. Britannia, un drama de aventura, acción y fantasía ambientado en el año 43. El general Aulus, al frente del ejército romano, se dirige al corazón de las islas británicas con el objetivo de conquistarlas. Ahora, las enemigas celtas Querra y Antedia deberán dejar sus rivalidades de lado para juntas enfrentar al enemigo. No te pierdas la primera temporada de Britannia, desde el 6 de mayo todos los domingos a las 23 en Fox Premium Series, siempre con D-Box. Y míralo cuando y donde quieras en la app de Fox ingresando a D-Box Play.